Y en otro tipo de información, bueno, pues se llama Rami Adame y en Siria le llaman el traficante de juguetes porque arriesga su vida para llevar desde Finlandia, donde vive cientos de muñecos y peluches para los niños sirios. Vamos a ver esto. ¿Qué es la guerra civil en Siria? Regalar un juguete a un niño que vive bajo los azotes de la guerra. Y ahí lo podemos ver en pantalla. Para toda la gente que nos está escuchando en Radio Capital, se los comento, y está entregando varios juguetes. Y bueno, pues la verdad que qué cosa tan bonita lo que este hombre está haciendo. Tan arriesgada, pero fíjense, solamente para ver a más niños sonreír. Niños que están pasándola muy, muy mal. Que tal vez ni siquiera nos pudiéramos imaginar qué tan mal están porque no lo estamos viviendo. Y él está aportando una tranquilidad, un bienestar, una sonrisa. Así que este tipo de información me fascina.